La idea de un juego de deportes de acción con mundo abierto y en la nieve nos pareció prometedora y original cuando Ubisoft cerró su conferencia del E3 con Steam. La editora francesa ha sabido ver bien la falta de juegos de este estilo que hay en la actualidad. Apenas seis meses después del anuncio ya hemos jugado a la versión final y nos ha parecido un soplo de aire fresco muy divertido pero con algunos puntos muy mejorables. En Steam los protagonistas son la montaña y los deportes de acción, en concreto el esquí, el snowboard, el parapente y el wingsuit, cada uno con pruebas únicas. Hay seis montañas que recorrer. Cuando has descubierto una zona nueva a base de explorar o usando los prismáticos se añade al mapa. Es increíble en lo rápido que te mueves de un escenario a otro. Simplemente te vas al mapa general, indicas dónde quieres ir y ya estás allí, sin ningún tiempo de carga. Esta misma rapidez se ve al reiniciar las pruebas. Pulsas el botón un par de segundos y ya estás jugando otra vez. De esta forma el ritmo es muy rápido, no hay tiempos muertos. El resultado es que cuando se te resiste una prueba o quieres mejorar un tiempo, no se hace pesado intentarlo una y otra vez y el tiempo de juego pasa volando. Consigues experiencia jugando y casi todo lo que haces te da puntos en un marcador o en otro. Al subir de nivel desbloqueas nuevos contenidos o desafíos pero siempre tienes una gran libertad para cubrir las más de 100 misiones que hay. Hay unas cuantas que te cuentan historias de las montañas. Son las mejores del juego tanto por la belleza de los recorridos como por lo divertidas que son. Eso sí, la historia que te van contando mientras cumples estas historias de las montañas no es que sea demasiado interesante. Más vieja que el hombre tan eterna como la tierra. En verano mis laderas se cobran de verdes pastos para el ganado. Con los créditos que obtienes compras todo tipo de accesorios y trajes para personalizar a tu deportista, aunque hay algunos complementos que sólo se consiguen al superar una prueba determinada. Hay desafíos de todo tipo, carreras tácticas, punto de control, por puntos, pero son bastante irregulares. Y lo mismo hay una carrera magnífica como otra de puro trámite. Y no es el único problema que hemos encontrado. La interfaz del mapa general es confusa y no tienes un listado de las pruebas para buscar rápido una específica. Cuando ya llevas bastantes horas de juego y el mapa se llena de iconos por todos lados, es complicado aclararse. Los controles son muy sencillos de entender y la clave del juego está en la coordinación y en tu capacidad para ver cuánto puedes apurar un giro o qué acrobacia es la mejor. Aquí también hay un pero, y es que tienes la sensación de que los controles no responden bien del todo. Otro punto que no nos ha convencido es que hay unas físicas un tanto extrañas. El personaje no responde como cabría esperar al terreno o a las colisiones, sobre todo con los árboles. Pese a estos problemas es muy divertido deslizarte a toda velocidad montaña abajo siguiendo tu personaje. Por cierto, puedes jugar en primera persona, pero las pruebas son muchísimo más difíciles. Con el traje de ala se viven las pruebas más frenéticas que suponen todo un desafío. Es apasionante volar rápido como el viento cerca de la copa de los árboles y de las rocas. El parapente es el extremo opuesto y sus pruebas pueden ser hasta demasiado lentas, aunque a la hora de explorar es muy relajante. Te permite disfrutar del paisaje con tranquilidad desde las alturas. Aunque jugar solo es divertido, Steve está muy orientado al multijugador, con un diseño similar al de un MMO. Te encuentras con otros jugadores a los que te unes en grupos de hasta cuatro para explorar juntos la montaña o picarse en una prueba concreta. El movimiento del grupo también es muy rápido, ya que te teletransportas a la posición de cualquier miembro del equipo. Con un completo pero fácil de manejar editor de vídeo, puedes coger cualquier descenso y compartirlo en Youtube. Además, puedes crear tu propia prueba y compartirla con la comunidad de una forma muy sencilla. Simplemente realizas el descenso, eliges el tramo que quieras, el tipo de prueba y comparte. Steve es muy, muy bello. Los escenarios son amplísimos y están llenos de detalles. La distancia de dibujado es enorme, la iluminación y la nieve son una maravilla, pero también te encuentras con un buen puñado de bugs visuales y unas animaciones mejorables. La banda sonora es genial, con una combinación de temas licenciados y composiciones nuevas. Steve tiene unos cuantos fallos, como el control o la interfaz del mapa, pero también sabe divertir. Recorrer su mundo es un placer y sin darte cuenta estarás intentando conseguir el oro en todas las pruebas y retándote con otros jugadores. Por último y no menos importante, ha recuperado un género que había desaparecido y lo ha adaptado a los tiempos actuales. Son estas virtudes las que nos llevan a primar el lado positivo del juego sobre el negativo, y por eso creemos que merece la pena darle una oportunidad si eres un fan del género. Gracias. Gracias.